¿Qué vale? Una coreira. Según los comerciantes del mercado municipal de Hilo Vasco, los productos derivados de la leche se mantienen con los precios altos desde hace 15 días. Manifiestan que a pesar que la Defensoría del Consumidor anunciara una tendencia a la baja, ellos siguen comprando el producto a un precio muy elevado. A nosotros los costos no nos están saliendo, porque compramos la misma cantidad de queso, pero nos sale más dinero. Entonces, sí, nos ha afectado bastante esto. Y están diciendo varias gentes que en las noticias están diciendo que el queso ya bajó. Eso es mentira, porque el queso no ha bajado. El queso sigue caro. Porque varios clientes han venido aquí a decirme que están diciendo que el queso está más barato. Ajá, entonces, eso es mentira. No sé en qué es lo que quieren decir con eso, de que está más barato el queso cuando nosotros lo seguimos comprando caro. Ha bajado tantito, porque nosotros nos quitan el 10, nosotros quitamos el 10. Pero eso hay que decir que se le va a bajar así bastante tampoco, porque entonces no estamos haciendo nada. Las cosas de las cremas no podemos tampoco bajarle más. ¿Por qué? Porque las leches subieron. Antes, a 15 centavos he comenzado yo con esto. Y ahora, ¿cuánto no vale la botella de leche? ¿Qué sale de una botella? Nada. Aseguran que para poder mantener la clientela y no afectar a la población, se ven obligados a percibir menos ganancias, principalmente con el queso duro, pues algunos que antes pagaban 500 por las dos marquetas, hoy los costos llegan hasta los 1.300. El queso duro, ese es el que está más caro ahorita. Sí, pero ya ahorita ya tenemos más de 15 días de que se ha mantenido el precio. Ya no le han subido. Entonces, si a nosotros no le suben, nosotros lo podemos mantener también. Ajá, sí, pero ahorita no notan esperanzas de que baje. El queso está ahorita a 4.75 la libra. Lo que es la crema, hemos mantenido los precios. A nosotros no subieron los precios, pero nosotros no le hemos subido a la crema. Entonces, nosotros estamos tratando de tener el mismo precio para mantener al cliente. A 3 dólares. A 3 dólares está el quesillo, la libra está a 2.40. Antes valía que 2 dólares hasta, lo podíamos dar hasta 1.80. Pero ahora ya no se puede porque los precios están demasiado altos. Ya es decir que el queso, nosotros no lo estamos dando caro. Nosotros estamos dándolo a 4.50. A la tienda, 4.25. La población reciente está permanencia de los precios altos y se ve en la obligación de comprar menos producto. Se ve uno afectado porque los salarios que uno tiene son pocos y no alcanza mucho para comprar. Yo que yo a veces venía y llevaba una libra y medio, hoy solo una libra llevo porque ya no alcanza. Ya para los tomates y los cebollitas ya no. Tanto los comerciantes como los compradores esperan que estos productos no continúen incrementando de precio pues ambos se ven afectados económicamente. Y a esto se suma que otros productos de la canasta básica también reflejan un alza en los precios. Informó para Colosal TV Canal 9, Astrid Gómez. Y eso es todo en la televisión.